La historia de Arlequino y la Casa de la Hoguera Hace varios años, cuando Arlequino era una niña nacida en Fontaine y miembro de la Casa de la Hoguera, el orfanato era dirigido por la Sota, de los once heraldos de los Fatui anterior. Una mujer fría y extremadamente cruel, que no toleraba el fracaso. Con frecuencia chantajeaba para recibir apoyo. En ello, realizaba castigos sumamente dolorosos a quienes fracasaban en las misiones que ella ordenaba llevar a cabo. Incluso, cuando Freminet era pequeño, la Sota llegó a un acuerdo con la madre del niño para acogerlo en la Casa de la Hoguera, ya que su familia tenía deudas muy duras y necesitaba protegerlo. En ese tiempo, la Sota le hizo creer al niño que su madre lo había vendido por unas cuantas monedas para así poder pagar su deuda. No es de extrañar que un día, Arlequino se enfrentó a la anterior poseedora del título de la Sota, y al resultar vencedora, acabó por heredar el título. Siendo ahora la directora, decidió reformar la Casa de la Hoguera, y aunque estricta, insistía en que la casa se mantuviera de forma colectiva, permitía a sus miembros completar las tareas a su manera, y no los castigaba tan severamente como su predecesora. Un día, Freminet recibió un collar por parte de la propia Arlequino. Este era el mismo collar que él le había regalado a su madre biológica. Arlequino se había enfrentado a un grupo de escorias. Pero Freminet no estaba seguro de lo que le había pasado a su madre. Al darse cuenta de la mentira de la anterior directora, le contó la verdad a Freminet. Fue el amor de su madre lo que la impulsó a dejar a Freminet en el orfanato, para protegerlo de un grupo de delincuentes. La deuda había ascendido a un punto tan alto que decidieron asesinar a la madre de Freminet. Era claro que Arlequino estaba limpiando a la escoria de Fontaine, aunque sus métodos no serían los más apropiados. Un día, Arlequino se enteró de que unos niños habían sido adoptados por un noble de Fontaine. El hombre traficaba con niñas. Arlequino no iba a permitir que eso pasara, y sin pensarlo, mató al noble y salvó a una niña del peligro. También salvó a su hermano y a muchas niñas que estaban escondidas en la casa del noble. Sin un lugar claro al que ir, este par de hermanos, llamados Linney y Lined, se unieron a la casa de la hoguera ese día. Arlequino les encomendaría varias misiones por todo Fontaine, una de las cuales consistía en obtener pruebas incriminatorias de un objetivo que se veía en peligro por la presencia de la oficina judicial. Durante la huida, Linney quedó inconsciente, lo que obligó a Linnet a escapar con él a remolque. Cuando llegaron al punto de encuentro, fueron recibidos por Arlequino, y mientras se arruinaban las pruebas, se fijó en la visión anemo de Linnet, y consideró que esta era mucho más valiosa. Arlequino empezó a encargar a Linnet misiones más peligrosas, y Linney acabaría pidiéndole a Arlequino un engaño para intentar quedarse con su hermana. Arlequino rechazó esta petición, y pareció enfadarse ante la idea. Le dijo que ya tenía lo que necesitaba para mantener a su hermana, Pero la determinación de Linney de proteger a su familia tras una misión en la que estuvieron a punto de morir, hizo que obtuviera una visión piro por sí mismo. Arlequino también acabaría considerando a Linney un posible sucesor en la casa de la hoguera. El resto de la historia ahora la conocen por el juego. Pero dime, ¿qué opinas ahora de Arlequino?